¡Suscríbete al canal! Por lo que estoy haciendo este vídeo es porque se entra desde la página, te mueve en el juego Quería hacer dos preguntas en este vídeo, por eso estoy haciendo este vídeo La primera es que si alguien sabe de develop, o sea, lo viene siendo de crear servidores Quiero que me explique en los comentarios como metete a Dropzone, como desde una página web Estoy aquí en Minecraft, como de una página web me puedo meter aquí, por ejemplo, el viejo este que es yo que sé Y me tepea, o sea, y me tepea a una arena, no sé, quería hacer la primera esa pregunta Y la segunda era, bueno, no lo puedo poner en pantalla grande, como veis, no se puede poner porque no me deja, no sé La primera era esa y la segunda es que me dejéis... ¿Qué coño has hecho? Casi me cago, mira, mira, mira La segunda es que me dejéis en los comentarios si queréis que haga retos con amigos A ver, os voy a contar la historia de por qué se me ha ocurrido esto Exacto Pero ya creo que puedo hacer esto y esto Vale, aquí un momento, le doy ahora aquí Vale, perfecto, ahora se ve perfecto Bueno, la cosa es que estaba... Vino ayer de la calle de comprar Y estaba haciendo en directo, ¿no? Que acababa de terminar un UHC Y digo... ¿Qué estás haciendo? No sé qué Y empezamos así con la tontería y le digo... Venga, va, el que llega a 5, nos apostamos al que llega a 5 gana y apostamos dinero, no sé qué Así con la tontería Y... Y la gente en directo empezó a decir que no, dinero... Ya, la gente... Había gente que decía que dinero sí, pero luego dijeron la... Hay gente que decía que dinero, dinero, no sé qué Y luego hubo gente que decía, cámbiate la skin, cámbiate el nombre Ajá Y digo, bueno, no vamos a cambiar la skin una semana quien pierda Y perdió Zinglar y se va a cambiar y se tiene que cambiar la skin Sí Quiero hacer una serie... Bueno, una serie... Eh... Sí, una serie luchando con mis amigos o con gente que conozca, con gente conocida Lo que vosotros me digáis, eh... Luchando, por ejemplo, el que llegue ante a 5, o sea, en 1v1 O sea, básicamente jugando 1v1 en Mad Lion Y quien pierda tenga que hacer un reto, ¿vale? Y referente a lo de... Y lo referente a lo que pasó ayer Que había gente que nos decía que éramos competitivos y no Claro O sea, no... Eso no... O sea, era de... No somos competitivos, exacto Es de broma, porque es que nosotros nos conocemos Era... Era de coño, ¿no? O sea, mucha gente se pensaba que era en plan... Eh... En serio, ¿sabes? En plan... Sí, que no te conocía y de repente, no, te metiste en un TS y... Claro, o sea, yo vine así con la tontería Porque acababa de venir acá y tal y venía aburrido Y vine así a decir, va, venga, va, nos agotamos cosas, no sé qué, va, nos aguanto Sería eso, ¿no? Sería de que me dejéis en los comentarios Gente y retos O sea, por ejemplo Marquilla, no sé cuánto comete, no sé cuánto Esto, haz lo otro O sea, quiero que me dejéis Contra quién lucho O sea, contra... Yo que sé que si hay, no sé Gente, los que queráis Contra quién lucho Y el que pierda, qué tiene que hacer, ¿vale? Yo creo que es una serie de 1v1 Que lo subiré así en plan... Bueno, chavales, espero que les haya gustado el vídeo Y nada, es un vídeo un poco más corto de lo normal Porque... Tengo prisa y no voy a estar en casa toda la tarda, así que... Tengo que dejarlo subiendo algo, porque... Quiero comentar esto y lo que iba a comentar más al año Pero me ha dicho que si el servidor este es medio raro Y así, nada, espero que les haya gustado el vídeo y nada más ¡Adiós! ¡Chao! ¡Ready! Porque se grabó mal